Importadora Brasilera tiene todos los regalos para mamá, descuentos hasta este 27 de mayo. Pero si usted menciona a Marian Nasr a la M&M Online, puede tener los descuentos hasta este 31. Acompáñenos para conocer más en M&M Online. Importadora Brasilera tiene para la mamá todo lo que uno puede soñar, porque aquí está toda la marca Tramontina, Brinox, Mondial, muchísimas opciones de regalo. ¿Cómo estás Junior? Este mes es especial porque es el mes de la madre y por supuesto Importadora Brasilera tiene todo para ustedes. Ojo, algo tengo que aclararte, porque por la compra de 150 aureanos, aparte de los puntos específicos de promoción, tenemos un 10% de descuento. Esta pipocera le puede parecer interesante, ¿qué tiene el regalo del tupper? Tiene un 30% de descuento, antes estaba en 280 bolivianos y ahora está en 196. Es mucho lo que se van a ahorrar, porque hay escurridores de 12 platos, de 16 y de 20, de todos colores, de acero inoxidable, impresionante. La calidad y por supuesto lo tan bonito que se ve en tu cocina. Un sartén plancha de la marca Lío Tramontina es especial porque trabaja como un horno, antes 1059 bolivianos y ahora 799. Y además que viene un recetario, ¿no? Ojo, porque por ahí la mamá quiere tener nuevos productos en casa. Y mamá siempre le gusta lucirse en toda su cocina. Por supuesto, son las ensaladeras, mira, tiene una tapa de vidrio. Es una calidad impresionante el tema del acero inoxidable, porque sabemos que dura mucho más. Tenemos moldes de cupcake, moldes de pizza, moldes de tipo corazón, para pan, esto para hacer queque, que muchas personas lo utilizan. Cada una de las madres es distinta y le gusta tener no solo las mejores joyas, sino con estilo, ¿no, Junior? Imagínate, tenemos colores desde rojo, desde el color negro, también esta que está impresionante, un color rosadito que antes estaba en 469 bolivianos y ahora 350 es mucho el descuento. Y este de acá a mí me encanta porque este es un set completo que está en 469 bolivianos, hasta le vienen los cubiertos. Por supuesto, este juego está impresionante, con tapa de vidrio, es un juego de cuatro piezas y de regalo te vas a llevar este juego de cubiertos también de acero inoxidable que queda, pues, pintudísimo para la casa. También tienen las opciones en acero inoxidable, pero también tienen estas tablas que son tan necesarias porque todos los días las usamos. Además, este tamaño me encanta porque es muy práctico, es la marca Rosinox, ante 125 bolivianos y ahora 75 con 40% de descuento. Esto depende del gusto y realmente es un lindo detalle darle este regalito a mamá o que la mamá venga también a escogerlo porque, bueno, las vajillas siempre toman un tecito a la tarde, ¿no? Y vas a encontrar de tuppers de plástico tramontina que son de diferentes colores, rojo, verde, amarillo, como también los tuppers de plástico que son más accesibles al bolsillo. Con un descuento impresionante, antes 83 boliviano, ahora 69 y por supuesto los tramontina, antes 96 y ahora 67 boliviano. Todos tienen que tener termos de diferentes tamaños, colores, precios, hasta el 50% de descuento. Y los cubiertos, siempre es bueno ir a una casa con un juego de cubiertos nuevos, un lindo regalo porque todas las mamás necesitamos, es lo que usamos todos los días y uno. Un set de cubiertos de acero inoxidable donde vas a tener el cuchillo, el tenedor, la cuchara y cucharilla. Antes 115 bolivianos y ahora 46 bolivianos. Eso quiere decir, si estás pasando por la importadora brasileña entre segundo y primer anillo, venís pasadas y te llevas esto porque es una ganga. Los domingos también vamos a abrir y ojo con el horario porque está buenísimo. De 8 y media de la mañana hasta 8 de la noche es algo que no vas a tener excusa para venir a visitar porque el Día de la Madre es muy especial. Desde el 10% hasta el 50, ¿qué es 50? 60% de descuento estamos lanzando todos los productos de la primera línea de tramontina y por supuesto todo de primera calidad. ¡Gracias!